Con una manipulación del debate, con una distorsión que, como decía Maquiavelo hace 500 años, pues para que yo pueda engañar a alguien, necesito del otro lado alguien que se deje engañar. La intención de esta barra de programas es que ustedes no se dejen engañar. Saludos a Chihuahua, por supuesto. Porque se trata de engañar a la gente que no tiene información. Y entonces uno de los pretextos, una de las coartadas, uno de los argumentos que se utilizan para oponerse a todo, todo lo que haga el actual gobierno es el ambientalismo. Ahora nos quieren venir con cuentas mucha gente que nos dice que están muy interesados en el ambiente, que Andrés Manuel López Obrador es el gran causante del cambio climático, que el mundo se va a acabar por la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y bueno, sí quiero aclarar a quién me voy a referir en este programa. No me voy a referir a los verdaderos ambientalistas que durante décadas han estudiado, han estado en muchas batallas a favor del ambiente. Por supuesto, tampoco me refiero como ambientalistas patito a todos los investigadores serios de los centros de investigación y de las universidades que han venido estudiando el problema de la contaminación en el mundo. No. Los ambientalistas patitos son aquellos que de la noche a la mañana se convirtieron en ambientalistas para oponerse a las grandes obras de infraestructuras del gobierno de la 4T. Y yo diría que en parte porque les arde que durante los gobiernos del PAN y el PRI, al menos durante los últimos seis sexenios, no se hizo ninguna gran obra de infraestructura. No construyeron ninguna refinería. Carlos Salinas de Gortari cerró la refinería de Azcapotzalco y no la reemplazó. No construyeron un corredor, un corredor geoestratégico en el Istmo de Tehuantepec, mucho menos un tren. El único tren que había planteado Enrique Peña Nieto fue suspendido, que era el tren rápido entre Querétaro y México. Por supuesto, tampoco construyeron ninguna otra central nuclear y construyeron solamente un parque eólico. Y el gobierno de la 4T además ha tenido que retomar la obra inconclusa del tren rápido entre México y Toluca, en la que esa obra iba a costar 30 mil millones de pesos. Enrique Peña Nieto se gastó 60 mil millones de pesos y no la terminó, la dejó como al 20%. Y hoy el gobierno de la 4T ha tenido que invertir otros 30 mil millones de pesos, el costo original de la obra, para cerrar esa obra inconclusa. Si le suman, estamos señalando que una obra que debería de costar 30 mil millones de pesos, nos va a costar a los mexicanos 120 mil millones de pesos, cuatro veces más. Porque ese era el neoliberalismo, la depredación del neoliberalismo en México. Su gran fuente de riqueza para muchos funcionarios era construir el circuito mexiquense, construir algunas obras, darlas a privados, presupuestar en un precio y la obra terminaba costando el doble, el triple, vas a veces más. Bueno, entonces me refiero a ellos, nada, aquí no voy a decir nada con el ambientalismo genuino, sino que más bien me interesa desnudar a estos pseudoambientalistas patito, porque su ambientalismo comenzó apenas en 2019. Antes pareciera ser que no existían, parecieran zombies, por ejemplo, allá a la izquierda donde está el Santos, zombies de Zaguayo, Michoacán. Parecieron zombies que estuvieron dormidos durante todo el periodo neoliberal y mágicamente Andrés Manuel López Obrador obra el milagro y a unos los convirtió en feministas, a otros en indigenistas, a otros en ambientalistas, a otros hiperpreocupados en el cumplimiento de las leyes. Así, el gran milagro de Andrés Manuel López Obrador. Gente que nunca dijo nada por la violación de las leyes, hoy está muy preocupado por la cuestión jurídica. Gente que no dijo nada por la modificación en el periodo neoliberal de 495 artículos constitucionales, hoy están preocupados por la modificación de tres artículos constitucionales. Gente que nunca dijo nada por el desarrollo del sureste, hoy, hoy quieren campos eólicos de empresas extranjeras en el Istmo de Tehuantepec. Así de sencillo. O quizás no son zombies, pero se pasaron seis sexenios viviendo en Marte o en Tombuctú. Por ahí les puse el mapa de dónde está Tombuctú, porque ahí andaban, en Mali, en África, en la zona subsahariana. Hasta por allá andaban estas gentes. Y ahí van una serie de ejemplos. El programa de hoy es exhibir la hipocresía de esta gente, exhibir que no creen absolutamente nada en el ambiente, porque estos señores que hoy se quejan de la reforma energética que quiere retomar parte del control perdido para Comisión Federal de Electricidad o que busca la soberanía energética, siempre se han quedado calladitos con respecto a la contaminación de las empresas mineras que dañan el ambiente, sobre todo las minas a celo abierto. Pero además se quedan calladas porque esas mineras son la mayoría canadienses. 74% de las concesiones mineras en México son canadienses. 74% 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, según los datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban estos señores en ese periodo? ¿En dónde estaban? Yo no los vi y yo no sé si ustedes los vieron, porque las empresas mineras son de las más hostiles del ambiente. Por ejemplo, en 2013, el gobierno de Peña Nieto, agárrense, concesionó 160 mil hectáreas, 160 mil hectáreas del territorio nacional, 160 mil. No estamos hablando de tres hectáreas, ni de cuatro, ni de cinco. 160 mil hectáreas de títulos de concesión a particulares. Y de eso, con todas las minas de ser a cielo abierto, no dicen nada. Estos ambientalistas patito, por ejemplo, se quedaron callados con el mayor desastre ecológico que ha provocado la minería en los últimos años, en agosto de 2014, con la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora. ¿Quién fue el culpable? Grupo México. Y yo no escuché a estos ambientalistas salir a quejarse por esta gran contaminación debida a falla en las instalaciones de Grupo México, que como tantos privados no invierten lo debido en mantenimiento, porque quieren aumentar sus ganancias. Estos señores derramaron ni más ni menos que 40 mil metros cúbicos delixiviados de sulfato de cobre acidulado. Afectaron cuatro cuerpos de agua, metieron en el agua altas concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo. Y como consecuencias, los pobladores de las zonas cercanas, se les prohibió utilizar el agua del río, se les prohibió utilizar 322 pozos sin orias, causaron un daño agrícola, pues tuvieron que dejarse de utilizar 125 pozos que tenían como objetivo la agricultura, 80 pozos que tenían objetivos pecuarios, 72 pozos urbanos, por ahí cerca está Hermosillo, y 45 pozos más de diversos usos. Se quedaron callados. Estos zombies ambientalistas patito no dijeron nada. Saludos también a Zultepec, Estado de México.